Sin encontrar respuesta alguna hasta el momento, más allá que un silencio total, las empleadas de la firma que fue favorecida con un contrato de más de 11.000 millones de pesos para la construcción de zonas veredales transitorias de normalización en Nariño aseguran que desconocían de dichas obras y lo que es peor, no da razón alguna del por qué la demora de la entrega de los suministros para las mismas. La denuncia fue hecha por el noticiero Red Más Noticias del Canal Claro, que logró conocer el contrato por medio del cual se adjudicaron recursos que superan los 53.000 millones de pesos. Por lo menos en Nariño, las obras no avanzan. Es que tenemos información de la zona veredal de La Paloma, que no se les han enviado unos suministros para adelantar los trabajos y que ustedes son los responsables de suministrar esos artículos. ¿Qué hacemos? No nos había contestado. Si ustedes no saben nada, ni el contrato, ni el contrato, ni el contrato, ni nada. Nada, no son nada acá, no saben de nada de eso. No, nada de eso. Mientras tanto, estas son las imágenes que fueron tomadas hoy por habitantes del lugar y demuestran que no hay ningún avance, contrario a lo que dice el gobierno nacional. Comandantes guerrilleros entrevistados por agencias de noticias alternativas confirman que no hay ninguna obra en el sector. construcción, ni los materiales para empezarla. El acuerdo dice que una vez los guerrilleros son dedicados en la zona, llegarían los materiales para empezar la construcción de sus propios alojamientos. Las FARC nos comprometimos a cumplir con los acuerdos y aquí estamos cumpliendo. Nosotros hicimos presencia, como fue el acuerdo, a más tardar el 31 de enero, en la zona veredales y obviamente como ustedes han recorrido, han visto, no hay instalaciones, no hay instalaciones para vivir.